¡Suscríbete! Me dan ganas de pistear, me doy otra cervecita, quiero tomar y tomar Todo me da vueltas, me dan ganas de llorar, este amor traicionero ya lo tengo que olvidar Esta amarga cerveza ya me hizo recordar, que aquí solito lo único que quiero es tomar Brinda por su Dios porque ya no volverás jamás Tu adiós me sabe a amarga cerveza, tu adiós me sabe a amarga cerveza Esta cervecita si que pega, tu adiós ya me sabe a pura fiesta Y sellar, curar tu olvido en una amarga cerveza Traigo el alma malherida, a quien le importa si estoy pisteando Y brindo por tu adiós mamaceta Y es la maximuna de Zacatecas Y buen nivel Que aquí solito lo único que quiero es tomar Brinda por su adiós porque ya no volverás jamás Se me sube la cerveza, me dan ganas de pistear Me doy otra cervecita, quiero tomar y tomar Todo me da vueltas, me dan ganas de llorar Este amor traicionero ya lo tengo que olvidar Esta amarga cerveza ya me hizo recordar Que aquí solito lo único que quiero es tomar Brinda por su adiós porque ya no volverás jamás Tu adiós me sabe a amarga cerveza Tu adiós me sabe a amarga cerveza Y esta cervecita si que pega Tu adiós ya me sabe a pura fiesta Y sellar, curar tu olvido En una amarga cerveza Traigo el alma malherida A quien le importa si estoy pisteando Y traigan otra ché A quien le importa si estoy pisteando A quien le importa si estoy pisteando